Para todo el que me escucha voy a cantar un corrido Es tan delicado el hombre que lo tiene merecido Dele Fernando Ramírez por muchos bien conocidos Nació con la frente en alto con deseo de superarse Esfuerzo y dedicación, eso le enseñó su padre Le favoreció el destino porque ha sabido ganarle Su familia es muy unida, dispuestos para apoyar Sus hermanos Faustino, Gonzalo, David y Max Sin olvidar sus hermanas, prenda también soledad Unida de corazón, es todo un bien que dolarlo Sus hijos su bendición, es un hombre afortunado En puras tocas del año Seguido lo ven paseando Y un saludo para Don Cautivo y Doña Teresa Que desde el cielo lo cuidan con Juan Fernando Y esto es la orden Él tiene muchos amigos por su manera de ser Si se trata de un problema tiene con qué responder A él le gusta ser derecho porque es un hombre de ley Está muy agradecido con un hombre, un gran señor Carmelo para ser exacto, él es su hermano mayor Sus consejos nunca olvidan, los lleva en el corazón En su bolsa trae billetes, en su pecho un centenario Hay quien piensa en dar lo grande, nadie se lo ha comprobado A base de su trabajo, él siempre se lo ha ganado Ya me voy a despedir, solo quiero decir algo Para que muchos billetes no es necesario ser narco Tu pele duro a la chamba Y así podrás lograrlo